Dijay Directamente desde el laboratorio Bye 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 METER Saca y meter Bichó, bício, bicho, bicho SACA Y METE CASTIGA EL MAL TOTAL ¿De dónde está lo que ya tú? Bellaqueo Bellaqueo Contecusa Bellaqueo Contecusa Bellaqueo Contecusa Bellaqueo Contecusa Bellaqueo Vc Supplicate Black Liar Cómo es el de bellaco a esto. Ay, este es el remix! ¡Suscríbete al canal!